Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda mi Vanessa y les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a trabajar el sonido de los animales. Muy bien chicos, antes de empezar a trabajar, vamos a recordar en casita siempre tenemos que lavarnos las manitos con mucha agua y jabón. Muy bien chicos, recordar siempre, mamita, mamita, lávame las manos con agua, hija, jabón. Muy bien chicos, vamos a empezar a escuchar una linda musiquita de los animales. A ver chicos, atentos. Ahí va, a ver chicos, vamos a mirar, vayan conmigo. Muy bien. Vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlas tú y yo. Muy bien, a ver chicos, es muy bellas. Hace el perro, vamos a escucharlas tú y yo. A ver, vamos a ver el perrito. Muy bien chicos, sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlas tú y yo. Muy bien, a ver cómo era la vaca. Hace el perro, vamos a escucharlas tú y yo. Muy bien chicos, muy bien, el día de hoy he traído cinco animalitos para poder aprender su sonido. Ahora, les voy a presentar a mi amigo Toffee. Toffee es mi amigo, es perro. A ver, aquí está mi amigo Toffee. Toffee, él nos va a enseñar su sonido. A ver, cómo era mi amigo Toffee. ¡Woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Woo, woo! Muy bien, Toffee, qué lindo sonido tienes. Ahora, por aquí les voy a presentar mi amigo Porky. Porky es el chanchito. A ver, mi amigo chanchito, vamos a aprender su sonido. Ahora chicos, atentos, todos conmigo van a repetir, cómo hace el cerdito. A ver, ¡Woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Wow chicos, muy bien! Ahora, vamos a conocer a otro amigo. Y ya está.